¡Carante! ¡GO! Gracias. 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 Tú helpme ¿verdad? ¡Ayú! 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 ¡Qué tal! ¡Ayú! ¡No! ¡No puedo hablar! ¡Ayú! ¿No puedo hablarlo? ¡Ayú! ¿No puedo hablar en esto? ¡Ayú! 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 ¿Cómo te lo puedes ver? No, 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 no. ¿Vas a hacer el video de vosotros? ¿Vas a enseñar? ¿No? ¿Vas a dar un viento? ¿Vas a dar un viento? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Si te lo que te da, No, si te lo que lo que te gusta, ¿y se lo que te gusta? Oh, gracias, andi. No, te lo que te gusta. No, 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 miro. Hay muchos poquitos. ¿Qué es lo que tú? ¿Mi Guru Garu? Mi Guru Garu. Mi profesor, Fidel Brahma Garu ¡Fidel Brahma Garu! Mi nombre es tu hijo! ¿Cómo estás jugando? ¿Eso cómo estás haciendo esto? ¡Puedo enseñarte a la sangre! ¿Puedo enseñarte a mi padre? ¿Mi gurugaru te cuida todo? ¿No me voy a dar Fidel? No me hagas eso. No me hagas eso, pero si quieres decir que no has chance. Yo no me hagas eso. ¡No! Yo no me hagas eso. No me hagas eso. ¿Qué es eso? ¡Apánche! Yo no me hagas eso. Mi es una persona de la Universidad, llamó Fidel, no me hagas nada. Y así es, y no me hagas eso. ¿Tú me hagas eso? No me hagas eso. Ese es. ¿A mí no está ahí? No, no, no. ¿Dónde está el día? ¿Puedo irme a la llave? No, 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 no. 1, 2, 3... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!